¿Qué es la verdad que con muchísimos esfuerzos se sostiene una organización así? No solamente las ganas, sino también poder sostener un espacio en la parte económica, de pagar un alquiler. El tema de los impuestos no es menor. La verdad que son altísimos los impuestos que uno paga. Y más es una asociación que no recibe ayuda del Estado de ningún tipo, ningún aporte económico para poder subsistir. O sea, la verdad que todo es a pulmón. Justamente ayer teníamos una organización de un bingo para poder, de alguna forma, paliar algunas necesidades, sobre todo tener elementos para que la organización se sostenga, elementos para hacer actividad con los chicos, con los adultos. Pero eso también te genera un sentido de pertenencia, digamos. Creo que el esfuerzo también te motiva a tratar de tener iniciativa y sobre todo la colaboración de muchísima gente. Y sobre todo los profes y coordinadores que lo hacen de forma voluntaria. Y la verdad que da mucha satisfacción de poder invertir en algo así. Contarle un poquito a la gente qué talleres, qué actividades hay hoy abiertas. Y yo lo decía recién, ¿no? Dejando de lado incluso cualquier actividad política, porque no se trabaja en lo electoral y en lo previo a la elección, sino se trabaja durante todos los días. Sí, bueno, la política en el contexto creo que todos somos un ser político y de alguna forma intervenimos y tenemos injerencia política. No solamente tiene que ver con lo partidario, digamos. Creo que lo partidario o lo electoral es un momento de la vida en el cual uno, de alguna forma, en la comunidad o la sociedad participa y tiene una voz a partir de lo que hace. Creo que es una asociación política-social en la cual influye muchísimo en todo lo que tiene que ver con la contención, en todo lo que tiene que ver con la participación social. Y lo que uno ofrece diariamente y en todos los años, porque la verdad que no cerramos nunca, trabajamos de lunes a sábado, antes lo hacíamos de lunes a domingo, ahora no tomamos un día, es a partir de las personas que se acercan. No hay un contrato, solamente la responsabilidad y querer contribuir con el prójimo. Cada año que nosotros arrancamos, es una propuesta que llega a nuestros profesores, la propuesta que llega a la gente que se acerca y que quiere dar un tallado. Y la verdad que es muy variado. Creo que alguno que ha ido a la asociación, tenemos casi la mayoría de las danzas, la parte artística. Y otra parte muy importante que uno valora muchísimo y que muchas veces no se ve, son papás y familias que colaboran de generar actividad, de tratar de sostener, de limpiar, de reparar un lugar que es muy viejo, pero bueno, de alguna forma, le da un sentido de pertenencia que no hace llevar que más de una década estamos funcionando. ¿Cuáles son algunas, decíamos, de las propuestas? Sí, tenemos tangos, folclores, salsa, bachata, ritmo latino, la verdad que bastante amplio, por ahí no me acuerdo de todo, estrona, hay mucho la parte deportiva, faidós, o sea, la verdad que va variando muchísimo. Tenemos todo lo que tiene que ver con la parte deportiva, toda la parte cultural, toda la parte de danza, el abanico es muy grande, también invitamos a la comunidad que aquellos que quieran ser parte de la organización lo puedan hacer y acercarse, que nosotros podamos comentar de qué se trata y sobre todo la mayoría de nuestros profes, de alguna forma, son gente que ha tomado una clase o ha ido a nuestros talleres y a partir de lo que recibe también, de alguna forma, da. La verdad que el año pasado terminamos con 18 profes verificando actividades. 18. 18 profes, porque en alguna actividad tenemos 2, 3 profes por actividad, así que la verdad es muy gratificante. Es verdad que, como decís vos, hemos tenido por ahí altibajos, pero esos altibajos tienen que ver más con, muchas veces no poder, desde lo económico, tener o brindar a las personas que participan todo lo que nosotros quisiéramos dentro de lo material. Ahora estamos tratando de ampliar, ampliamos un poquito más el local, así que van a participar más personas. Y bueno, eso lleva a gastos, y esos gastos de lo que nosotros, a no manejar dinero, es lo que nosotros nos cuesta muchísimo más. Gustavo, muchas veces estos lugares vienen a reemplazar aquello que quizás esperamos de los estados, provincial, municipal o nacional. En general, es bueno destacar esto, cuando hay personas haciendo este tipo de actividades, están alejadas de otras que quizás no son demasiado buenas. Yo creo que el Estado tiene que ser un Estado promotor, un Estado promotor que realmente potencie organizaciones como la que tengo, está bueno que por ahí se puedan acercar y alentar y promocionar. Yo creo que hay una movida cultural muy importante, no visibilizada muchas veces. Uno a veces lo ve en las milongas, lo ve en eventos de peña, o personas de la parte artística, desde el teatro, el arte, o sea que hay una movida cultural. Muchas veces no está identificada, capaz que no está visualizada dentro de los espacios culturales del Estado municipal o provincial, pero la verdad que hay una movida cultural. Yo creo que hay que empezar a visibilizar eso, acompañar, promover y sobre todo empezar a concientizar a las personas que lo importante que es desarrollarse en un espacio como este, crear hábitos, costumbres. En una provincia en la cual salir dificulta todo, que si no tenés dinero no podés salir, creo que está bueno poder empezar a socializar. Y sobre todo los más chicos, empezar a, que es lo que a nosotros nos gusta trabajar mucho más, empezar a crear esos hábitos y que la sociedad demande. Yo creo que la cultura es esencial para una sociedad y creo que también la sociedad tiene que empezar a escrigir en la parte política, en la parte electoral, ahora vienen las elecciones, de que realmente los espacios culturales no solo tienen que ver con la artística, tienen que ver con hábitos, con sentido de pertenencia, con querer tener una ciudad mucho mejor. Digamos, a todos nos gustaría tener sala de cine, sala de teatro, pero bueno, también en la política se ve la demanda social. Y creo que como sociedad, como vecino, como papás, tenemos que exigirlo. Que no solamente está la parte económica de lo que muchas veces uno quiere ganar para sostener una familia, sino también la parte esencial, digamos, en la cual nosotros necesitamos desarrollarnos, necesitamos interactuar, conocer al otro. Y encerrarlo en una casa creo que no sirve. Creo que nosotros empezamos, no sé si te acordás con el tema del cine comunitario, que ahí empezó, dice, y no pasaba solamente por ver una película, pasaba por empezar a vincularnos con otras personas, compartir algo con otras personas, dar una condensión, sobre todo, que el vecino pueda elegir. En nuestra organización va muchísima gente y creo que para la población que tenemos tendría que ser muchísimo más. Por eso está bueno que esto también sea de efecto multiplicador en muchos barrios. Sabemos que hay espacios que trabajan a nivel social y muchas veces se trabaja con la demanda primaria, digamos, lo que tiene una persona. Pero creo que la persona necesita mucho más, no somos un animalito que se le da de comer y vestir. Necesitamos para el crecimiento, obviamente la educación, pero la cultura creo que es algo que realmente trasciende a todo. Así que está bueno que en la parte política, en la parte de lo que viene en las propuestas que se van a generar en octubre, que realmente la cultura sea una herramienta importante a la hora de hacer política. Gustavo, yo te presentaba también como que en algún momento fuiste candidato a concejal. Venís siguiendo de cerca todo lo que pasa en la ciudad, en el aspecto político, esto lo puedo saber. ¿Y cómo ves hoy todo lo que pasa? ¿En el Consejo del Liberante, en un principio? ¿En la Intendencia, en la provincia, en el país? La verdad que a nivel nacional creo que uno vive una etapa muy difícil e importante. Creo que es un momento de cada uno poder reflexionar un poco de lo que realmente queremos como país. Y eso no se puede objetar. Muchas veces uno se pone una camiseta y sigue a ciego algo. Yo creo que hay que tomar conciencia del momento que estamos viviendo. Muchas veces pensamos que había prácticas que se habían olvidado y que no iban a volver. Y creo que vuelven de muchas formas. Y creo que en la región latinoamericana se está dando una circunstancia muy especial. Y creo que el pueblo tiene que salir a pelear. Tiene que salir a pelear en el buen sentido, por sus derechos, por las conquistas que hemos logrado. Más en Argentina, ¿no? Durante más de una década se logró muchísima conquista. Y creo que eso no hay que reconocerlo. Porque por ahí uno no puede coincidir con un espacio político por diferentes motivos. Pero como sociedad tenemos que sí coincidir las cosas que sí realmente se hicieron. Y creo que uno tiene que discutir la política a partir de generar algo superador. La verdad que el hecho de judicializar toda la cuestión política, mediatizar toda la política solamente a partir de los medios, la verdad que es una pena. Una pena para uno que es militante está bueno poder discutirlo a través de la necesidad del vecino. Creo que la posverdad sirve para algunas cuestiones y momentos para llegar al poder. Pero creo que la sociedad tiene que despertar, tiene que tomar conciencia de lo que se está viviendo. Y obviamente que eso no influye a todo. Creo que en el común de la gente por ahí uno habla de que por ahí no le puede llegar a interesar la política, no le importa a la gente que uno elige. Pero la verdad que genera un cambio muy importante para cada vida. Uno que es papá, la verdad que cuesta volver a empezar. Cuesta volver a recuperar el país que nosotros queríamos. Cuesta volver a tener esa dignidad que uno peleaba como país se plantaba ante el mundo por lo que realmente nosotros queremos los argentinos. Y obviamente todas las cuestiones que pasan a nivel nacional pasan a nivel provincial y generan su efecto, como lo municipal. nosotros antes de Cámara hablamos que porque muchas veces hay personas que quieren llegar a tal lugar de gestión si después los vemos desarrollados, los vemos como se ve desplamada en la gestión. Hay una falencia terrible en lo que tiene que ver con... en la ciudad y eso se nota. Por eso digo que cuando uno está en política no hay excusas. Si uno realmente tiene una propuesta de presidente, gobernador, intendente no puede excusarse por lo que tenía antes, no puede excusarse que hay cuestiones que son difíciles o que de alguna forma lo superó. Yo creo que cuando uno llega a un estado en el cual toma decisiones primero tiene que pensar que hay gente, que hay personas y cada decisión que uno toma la puede afectar para bien y para mal. Y para mí la excusa en política no vale. Si yo mañana, como dijiste vos, me presentaba o hubiera salido elegido como concejal, es un poco más legislativo. Yo no puedo tener excusa. Creo que tenemos que tener claro qué cosas tenemos, la responsabilidad que tenemos sobre todo de tomar ese voto que las personas descansan para realmente empezar a trabajar en conjunto. Y sobre todo también interpretar que la política no es una cuestión de llaneos solitarios que hay que tener dentro de un marco de un proyecto político y aquellas personas que realmente representan a Santa Cruz a nivel legislativo tienen que pensar que primero está Santa Cruz. Que cada cosa que nosotros hacemos y decidimos a veces con un voto en una cámara influye muchísimo en la población. Así que creo que está todo por hacer, creo que hay un recambio generacional en la política muy importante y creo que aquellas personas que puedan... ¿Hay o falta compromiso de los jóvenes? Yo creo que decir que falta compromiso yo creo que hay que instar eso, digamos, hay que realmente fortalecer y sobre todo dar los espacios para que puedan participar. Creo que generalmente se va a dar ese recambio. Pero ese recambio también se va a dar a partir de las circunstancias políticas. Creo que nosotros los que pelamos cana tenemos que tener la humildad de poder sentarnos a charlar políticamente que no es solamente tener un cargo o ir a una lista, simplemente como vecino o como ciudadano de Santa Cruz plantear qué es lo que queremos en Santa Cruz, si hay personas que realmente pueden contribuir que lo puedan hacer y sobre todo que la gente tome conciencia que participar políticamente tiene que ver con su futuro y tiene que ver con su vida cotidiana. Por eso yo creo que hay una gran demanda de que se fue Néstor en Santa Cruz en la representación política. creo que hay que generar el esfuerzo de poder acercarse a cada vecino pero también entre los pares poder discutir. Muchas veces queremos convencer a la persona afuera cuando internamente dentro de lo que estamos en un espacio político no tenemos el gesto con otros compañeros no podemos aceptar una crítica o no podemos aquellas personas que conducen tener humildad para poder hablar con todas las personas que pueden generar un aporte. Yo creo que no hay especialista en política todos somos seres políticos y la realidad que vive el vecino y cada persona tiene la misma importancia que lo que tiene alguien que conduce. Creo que en todo caso el que conduce tiene que amalgamar y tiene que conducir toda esa necesidad de una comunidad. En el Consejo Deliberante ¿cómo ves la situación? ¿Lo que pasó en el último periodo del año pasado? ¿Qué crees que debería hacerse en este lugar? Mirá, yo creo que primero lo que te comentaba antes cuando uno no tiene muy claras las cosas pasan estas cosas y sobre todo en un Estado municipal que es el Estado y sobre todo el Consejo que afecta directamente a los vecinos es el contacto más directo y primario que tiene la política con los vecinos creo que y esto para todos los sectores sentarse discutir yo la otra vez miraba un proyecto de quién lo hizo quién no lo hizo creo que creo que el sentido de cada cuestión que se genera tiene que es verdad dentro de lo político puede llegar a sumar pero qué bueno si es clamado a través de una comunidad creo que falta mucho mucho trabajo hacia la comunidad creo que tiene que empezar a ver qué es lo que pasa en cada barrio en la Junta Vecinal es fomentar sobre todo eso la participación social la verdad que en cada cuadra en cada vecino parecía que todo fuera una isla y eso es lo que nosotros vemos después trasladado en las calles en los lugares y obviamente no hay una exigencia dentro de la comunidad por eso siempre hablo a los vecinos que también exijamos nuestros políticos y nuestros representantes de que realmente hay que tener un cambio hay que exigirle cuestiones que realmente nos llegan a favorecer a nosotros y que la política no es chicana no es eso digamos creo que por ahí si uno se equivoca por ahí si alguien tiene otra forma de pensar buscar un punto medio y no dejarle solamente la toma de decisiones a Libra Bledrío creo que realmente está bueno poder sentarnos está bueno empezar a reconocer las organizaciones sociales como la que tenemos nosotros y así como muchas de ver qué cosa y qué aporte podemos llegar a tener esta organización trabajó hace unos años en 2010 2009 en la red por derecho a la educación con 25 organizaciones a nivel provincial y me acuerdo que en esa época estaban los paros tomar el colegio no sé si te acordás y tuvo mucho que ver el tema de las organizaciones porque en cada organización había un papá había un vecino digamos yo creo que por ahí tiene que ir un poquito el tema del trabajo político que tiene que hacer cada legislativo así que la verdad que muchas veces dar expresiones de qué cosas se tiene que hacer o no yo creo que cada uno de esos adultos sabe lo que tiene que hacer pero sí creo que en la sociedad tiene que haber una presencia y sobre todo una demanda me encantaría que cada político que llegue al lugar sea el colegio político que sea que realmente diga qué es lo que va a hacer yo no voy a dar nombre o apellido pero hay personas que han sido elegidas y nunca les conocimos un proyecto político y muchos dicen porque bueno porque está con los vecinos porque voy a apagar la luz y me la encuentro en la fila digamos hay cuestiones del humano del humano está bien me parece genial y está bueno que sean buenas personas creo que eso no se discute tendría que ser así yo creo que nosotros necesitamos proyectos políticos viables y que después rindan a la sociedad lo que han prometido Gustavo ¿qué le falta hoy a la asociación para seguir creciendo para poder incrementar mayor cantidad de actividades para que la comunidad también la pueda utilizar y pueda ser partícipe? mira lo que falta es las ganas que cada persona va nada más creo que nosotros estamos muy bien pero muy bien si hoy tendría que haber una necesidad sería bueno por ahí no tener que pagar tanto el delay impuesto digamos pero no pasa a veces por cuestiones de ganas sino a veces hay cuestiones económicas que no no hacen mella y la verdad que el tema de los impuestos a nivel nacional y lo que repercute en la provincia no es menor pero fuera de eso creo que tenemos un grupo humano muy fuerte la verdad que todos los años se suma gente así que de ese sentido la organización se ha consolidado en la comunidad y estaría bueno que se pueda sostener en el tiempo que más allá de que uno esté presente la idea ahora va a haber un recambio y que esté otras personas conduciendo creo que yo en lo personal me sentí muy gratificado de saber que la organización no es algo individual y que si no está a risolía no funciona más tiene que trascender de tiempo pero sobre todo lo que tiene que trascender llámese diseponino o lo que fuera que hay gente involucrada por su comunidad y por el prójimo y yo creo que no está mal cuando hablaba de la candidatura salió a partir del trabajo social que uno ha hecho y creo que no tiene que ser el fin una candidatura sino la consecuencia de un trabajo social por eso creo que los jóvenes y aquellas personas que realmente le guste o quiera que realmente la ciudad cambia y que nuestra provincia cambie está bueno que participen en cualquier espacio político sea el calfuere que cada uno pueda llegar a elegir pero que no sea al fin una cuestión electoral sino que sea al fin realmente el desarrollo de su comunidad Gustavo recordemos dónde están ubicados y cómo se los puede contactar a través de las redes sociales dice Bolín Santa Cruz en el FEI y está ubicado en la ciudad en calle Corriente y pasaje Perosep en Perosep 593 atrás de la anónima de Corriente sí, sí ahí no quería dar los nombres no, no, son amigos ah, bueno, son amigos bueno ahí nomás una cuadra estábamos funcionando como hace 12 años y bueno invitarlo invitarlo a aquella persona que por ahí quiere interiorizarse de qué se trata dice Bolín integra una red nacional de cultura y una red latinoamericana de cultura hemos trabajado muchísimo con la parte social educativa derecho niñez y adolescencia y la verdad que hemos tenido un abanico de actividades muy pero muy grandes esperemos que este año tengamos nuevas propuestas ya arrancamos con 8 propuestas a partir de febrero están publicadas en la página están publicadas en la página en enero nunca cerramos y ahora en febrero donde empiezan a abrir la mayoría de los talleres porque la mitad de los talleres se tomaba un descanso pero en febrero ya continúa para todas las edades para todas las edades no tenemos un límite ni un filtro digamos tenemos de chicos a adultos mayores así que no no hay problema en ese sentido bien, muchísimas gracias por venir no sé si quedó algo pendiente no, no la verdad que gracias siempre de tu persona siempre ha estado atento a nuestra organización como muchos medios por ahí que se acercan la idea es trabajar en forma silenciosa generar un aporte para nuestra comunidad y de vuelta decir que lo importante recién hace rato tuvo Pablo Brazo que está bueno el trabajo que uno puede llegar a invertir en la comunidad y tampoco no hay que hubiese la parte cultural digamos que no es necesario salir en los medios no es necesario salir en los diarios para ver el trabajo que hacemos creo que cualquier persona que va a la organización se va a dar cuenta de lo que es y cómo ha funcionado durante tanto tiempo yo creo que empezar a visibilizar todos los espacios que trabajan y que tiene este sentido de solidaridad así que ya espero que sea un año mejor para todos los argentinos que en Santa Cruz podamos levantar la cabeza y realmente sentirnos que realmente nadie nos puede tocar que tenemos que estar más unidos más allá del color político y yo creo que sí se puede hacer un montón de cosas importantes para Santa Cruz y ojalá que nuevas personas que realmente les gusten la política como una forma de vida como la tengo y la tienen muchísimas personas que realmente va a servir muchísimo así que de ya muchísimas gracias